A Moro 416 justamente el día de hoy, señores y señores, vamos a poder conversar sobre el departamento, oficina, comodidad, modernidad, sitio exclusivo y mucho más. Vamos a poder encontrarlo con Moro 416. Estos departamentos increíbles, centro de Huancayo, Dios mío, toda la modernidad, calidad, simplemente que nos ofrece Moro Capital. Ven conmigo porque él ya está con nosotros y justamente vamos a darle la bienvenida en este día especial. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido, Miguel. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, está Jenny. Venimos acá a presentar nuestro proyecto Moro 416, un proyecto, la verdad, espectacular en el centro de Huancayo, como usted le mencionaba. Estamos al frente, prácticamente al frente de Real Plaza, entre Ferrocarril y Giraldez. Es un proyecto de 20 pisos, el último proyecto que vamos a presentar, la verdad, yo les recomiendo y desde ya les hago una invitación a la oficina que está prácticamente en el mismo proyecto, mejor dicho. Y pues, es un proyecto de 20 pisos donde tenemos en el primer nivel, ya, unas áreas comerciales de 200 y 355 metros cuadrados. También tenemos oficinas, les comento que tenemos oficinas para los que quieren de repente trabajar, los contadores, los abogados. Tenemos en el centro de la ciudad, oficinas desde los 29 metros cuadrados hasta los 68. También, déjame contarnos, también contamos con este departamento desde 60 hasta 68 metros cuadrados que van desde el piso 6 hasta el piso 19. Y en el piso 20 tenemos áreas comunes, estamos hablando de un gimnasio equipado, estamos trabajando también el tema de lo que es una sala de reuniones, si es que quieres ser, de repente con la gente que... El cumpleaños, por ahí, el aniversario. École, también contamos con una lavandería, ¿no? Lavandería, un spa, que prácticamente van a ser administrados, pero van a tener personas calificadas, ¿no? Entonces, va a ser un proyecto muy moderno en el centro de Huancayo. Realmente, señores, hay muchas cosas que estamos buscando y necesitando todas las personas. Buscamos la comodidad, la modernidad, la facilidad adquirir o llegar a cualquier lugar. Y pues es eso lo que quiere brindarte Moro 416 en esta oportunidad. La gente, hemos visto que hay mucha gente en realidad que está realizando diversidad de negocios, estudios contables, diversidad. En realidad, pues tenemos la oportunidad de poder tener nuestras oficinas, nuestros centros laborales en el corazón de Huancayo. ¿Dónde está ubicada tanta maravilla, Miguel? Mira, como ya les mencionaba, está prácticamente en el centro de Huancayo, al frente de Real Plaza, Giraldez 416, por eso sale el nombre. Por eso Moro 416. Moro 416, sí. Entonces, ahí estamos ubicados, también tenemos la oficina ahí, prácticamente estamos atendiendo todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. De 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Ahora cuéntanos, Miguel, estamos seguros que Moro 416 está ya por salir rapidísimo nada más y toda la gente está como loca por querer adquirir ya sus oficinas o sus departamentos muy céntricos. ¿Cómo hacemos? Nos acercamos a las oficinas, pero de hecho, ahora por el mes de mamá debe haber algún descuento, no sé, alguna campaña que estén soltando. Sí, mira, tenemos una campaña, premiamos prácticamente a los clientes que tienen la disponibilidad de efectivo, estamos dando hasta un 20% de descuento, ahora y este mes. 20% de descuento a la persona que vaya, oficina o departamento, no hay problema. Exactamente, aparte de ello le estamos dando, pues, le estamos premiando también si paga el contado, con una cocina impotrable, le estamos dando un horno a un microondas, prácticamente el regalo, por el mes de la madre, prácticamente. ¡Wow! O sea, es más, Dios, qué bueno en realidad. Señores, estamos en Giraldes, frente, simplemente, como bien le está diciendo, frente a Real Plaza. Tenemos los bancos, tenemos los, de igual manera tenemos universidades, institutos, tiendas, todo lo que tú puedas necesitar, muy cerca, muy céntrico y, por supuesto, con una calidad total, que viene trayéndonos en esta oportunidad, Moro 416, donde tiene que ser ya tu oficina o ya tu casa, así de simple. Y aprovechar los descuentos, aprovechar de igual manera estos regalos que nos vienen trayendo y también recalcando y resaltando los años que tenemos de garantía con tantos proyectos ya presentados con Ancosur. Ancosur, sí. Déjame un poco expresarme el tema de la experiencia que tenemos, ¿no? Que es importante. Estamos ocho años en el mercado, tenemos ahorita proyectos en ejecución, proyectos ya ejecutados donde están viviendo ya al 100%, y en realidad esa es nuestra garantía, ¿no? Prácticamente nosotros vendemos metros cuadrados de experiencia, ¿no? Correcto. Entonces, yo con todo gusto les hago una invitación, si es que de repente me dicen, no, quiero ver sus proyectos, con todo gusto les hacemos el recorrido y también tenemos un proyecto que ya prácticamente se va a entregar en este año, un proyecto de 13 pisos. Y pues, yo desde ahora les hago la invitación para que ustedes tengan un poco más de confianza con nosotros y pues de la mejor manera. Para que puedan conocer ese trabajo, esa seguridad, ese respaldo de Ancosur, señores, y por supuesto, ahora con Moro 416, donde tiene que ser tu casa, tu oficina o mucho más. Miguel, agradecerte el día de hoy, muchas gracias, vamos a darle fuertes aplausos. Gracias, muchas gracias. Vive a una cuadra, vive a una cuadra, vive a corazón de Huancayo, señores, y disfruta de lo mejor para que puedas pasarla espectacular. Ya lo sabes, visita Giraldez 416 frente nada más, básicamente a Real Plaza y ya de una vez se para, podemos separarlo ya, ¿cierto? Exacto, lo puedes separar, en realidad lo puedes separar hasta con mil soles. Uy, viste. Prácticamente para congelar el precio, obviamente sabiendo que la rentabilidad va a ser muy buena a la hora que te entreguemos el departamento, no va a ser el precio similar que digamos, ¿no? El precio de ahora que se maneja el próximo año ni cuando te entreguemos. Entonces, tienes, la verdad, una buena rentabilidad a la hora que yo te entregué tu departamento. ¡Moro! Ya sabes, 416.